Ahora me gustaría responder algunas de las preguntas que ustedes me enviaron a través de mi Instagram en una cajita que les dejé de mitos y dudas acerca del cuidado del cabello. Hay varias preguntas muy buenas que me enviaron, entonces las voy a leer y las voy a contestar. Empecemos con la primera pregunta. ¿Es normal que todos los días se me caiga el pelo? Bueno, lo que es una realidad es que todos perdemos cabello diario. En promedio perdemos entre 50 y 150 cabellitos diarios y eso es considerado normal, pero si empiezas a tener una pérdida mayor a esta cantidad no es normal y tienes que acudir a consulta dermatológica porque las causas de pérdida del cabello son muchísimas, entonces se tienen que investigar las causas, llegar al diagnóstico y en base al diagnóstico dar un tratamiento. Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta que estás perdiendo más cabello de lo normal? Pues en las mañanas cuando te levantas de tu cama y si ves la almohada y ves que hay cabellito y que antes no había o no pasaba esto o cae en mayor cantidad, pues eso ya es un poquito de alarma. Si cuando te estás bañando notas que en el piso ya hay mucho cabellito que se te está acumulando, que se te está cayendo, cuando te estás pirando el pelo se te está cayendo más de lo normal, o sea que notas un cambio, entonces sí es muy importante que acudas a consulta dermatológica, pero de forma general sí, todos perdemos cabello diario y en promedio entre 50 y 150. Siguiente pregunta. Pau, ¿cómo puedo mantener mi pelo sano? Bueno, aquí es muy importante mencionar que al igual que todo como tenemos que cuidar nuestro cuerpo, la base de una buena alimentación e hidratación es fundamental porque nuestra piel y nuestro cabello nos ayuda o nos refleja también nuestro estado de salud, ¿no? O sea, cómo estamos por dentro. Entonces, de entrada, siempre va a ser bueno tener una dieta balanceada, sana y mantenernos hidratados. Pero ahora, recordemos que hay ciertos factores externos que pueden dañar o alterar nuestro cabello, como cuáles, los tintes, plancharnos o alaciarnos mucho el cabello, utilizar productos que tengan o que emitan mucho calor hacia nuestro pelo, eso lo pueden maltratar. Por eso mi recomendación sería que lo eviten en la medida de lo posible o que lo hagan con menor frecuencia. Por ejemplo, arreglarse el pelo de que se lo planchan o así una vez a la semana, pintarse el cabello una o dos veces al año, o sea, sí tratar de evitar este tipo de cositas que pueden afectar nuestra hebra capilar. Entonces, por eso es muy importante siempre cuidarlo y utilizar productos que sean adecuados para su tipo de pelo. Siguiente pregunta. Doctora, ¿es bueno agregar pastillas anticonceptivas al shampoo para que crezca? Esta es una pregunta que se repitió muchísimo. Noté que me preguntaban mucho sobre las pastillas anticonceptivas, si agregar ajo o chile al shampoo hacía que el cabello creciera más largo y bonito. La respuesta es que no. Agregar este tipo de productos al shampoo, lo único que va a hacer es que el shampoo se contamine. Por ejemplo, en el caso de que le agreguen ajo, chile, etc. Cualquier cosa que ustedes le pongan al shampoo va a hacer que el producto se contamine. Porque cabe mencionar que los ingredientes o los componentes activos de ciertos productos o sustancias tienen que pasar por un proceso, por una elaboración en un laboratorio y tienen que estar en una cierta presentación, en un vehículo, que es como lo llamamos, que le permita a estas sustancias penetrar o ejercer la acción de la forma en que tú quieres. Y ya lo puedes utilizar, ya sea en crema, en cápsulas, en un shampoo, etc. No es así tan sencillo como decir, me voy a embarrar el jitomate, me voy a embarrar la cebolla, porque no, no va a penetrar en tu pelo, no te lo va a fortalecer, o sea, esos son mitos y aparte puedes arriesgar a que se vaya a contaminar el shampoo y que luego por estarle metiendo comida, esto se vuelva como un caldo de cultivo, crezcan bacterias, etc. Y esto puede causarles irritación en la piel cabelluda, alguna dermatitis, entonces no lo hagan. Gracias.